Quiero transmitirle a todos los que me están viendo que lo que vamos a enfrentar ahora en agosto es una primaria. Lo más importante es juntar votos para la alianza. Tenemos la oportunidad de votar lo que queremos, de votar el proyecto que nos interpela por la figura de sus candidatos, por la potencia de sus ideas y no caer en la resignación y en el pragmatismo que termina siendo un pragmatismo de la derrota, que construye derrotas políticas. Si nosotros logramos hacer una buena elección y perdemos, vamos a tener la fuerza suficiente para garantizar algunas cosas en la Argentina, garantizar que sucedan algunas cosas y que no sucedan otras cosas, evitar que haya alguien que crea que tiene el monopolio de la representación política y a partir de esa creencia subjetiva de que todos los votos de Unión por la Patria son de mi rival, de Sergio Massa me refiero, hacer lo que él quiere hacer. Por eso tenemos que garantizar un condicionamiento, porque dudo que los votantes del peronismo, del campo nacional y popular tengan una confianza ciega en Massa, yo no la tengo, no es un cheque en blanco. Esos son las PASO, ese es el primer momento. Tenemos que juntar los votos de ambas tendencias para poder ser la coalición ganadora. No se va a ganar únicamente con los votos de Sergio Massa. Eso no es cierto, es una falsa hipótesis. Solamente lo vamos a hacer si juntamos los dos votos. Y por eso no hay que caer en el posibilismo de que hay que votar porque alguien lo dijo, porque ese alguien que lo dijo yo no lo escuché nunca, no la escuché nunca, decir lo que dicen que dijo. Y porque nosotros queremos una Argentina humana, porque hemos sido fieles a nuestra historia, porque hemos sido coherentes con nuestro planteo, porque tenemos una militancia de 20 años con nuestro pueblo, con los humildes, con los que más sufren en la Argentina. Y en ese camino vamos a seguir y nos queda mucho, mucho tiempo por construir. Así que que esto sea un mojón para seguir adelante y que el bastón del mariscal lo agarre una nueva generación.